Se viene la temporada de graduaciones y por eso te voy a enseñar a hacer este make-up facilito y que queda con todo. Primero la piel tiene que estar muy bien preparada para que te dure el maquillaje toda la noche. Ya que está listo pasamos a los ojos para dejar que absorba. Ponemos una prebase y ahora sí, esta es la paleta que voy a estar utilizando. Sello toda la prebase y utilizo este rosa palo para la transición. Ahora tomo un tono café y lo voy a poner en la esquina externa y en la esquina interna del ojo. Intensifico con un poco de negro y en medio voy a poner esta sombra súper brillosita que va a ser el pop de los ojos. Pestañas postizas para levantar el evento y ahora sí paso a aplicar toda la base. Un poco de corrector en los puntos altos para iluminar. Bronzer rubor, siempre en crema primero y después en polvo. Eso va a ayudar a que te dure toda la noche. Sellamos muy bien contorno y zona T. Ahora para la parte de abajo voy a hacer exactamente lo mismo en las esquinas y después en medio aplico el color brillosito. Para este maquillaje que está intenso en los ojos opté por un tono nude en los labios. Sellamos con fijador y listo. andere aplicación desde todas las luces. ¡Gracias!